Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Como lo decía ayer el señor gobernador, en contacto con el gobernador, en contacto con la empresa, con el sindicato, con la Secretaría de Trabajo, yo con el Secretario de Trabajo Federal, con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, estando siempre a disposición para al primer llamado responder. No nos han hecho ningún tipo de petición de llamado. Es cierto que la empresa tiene ciertas, no privilegios, pero condiciones que favorecieron su llegada. Lo que podemos hacer es nada más hacer un llamado, porque también he oído varias declaraciones temerarias que se han hecho en días anteriores, que hay que tener cuidado, hay que ser muy precavidos. Donde dicen que es por falta de visión de la Secretaría de Trabajo, no sé si es por un tema de ignorancia, de imprudencia, que han hecho algunos llamados, de hecho el fin de semana, pero no es así. Hemos estado siempre, en primer lugar, muy respetuosos de la vida interna, dos, muy respetuosos de las pláticas que pudieran tener y muy respetuosos de la autoridad federal, que en todo caso es quien tiene que estar haciendo esa labor. Entonces, en ese sentido, nada más hacer un llamado a luego estas declaraciones, por supuesto no han provenido de aquí o de diputados, sino luego de gente irresponsable o en su caso ignorante, que dice que es porque aquí no se hizo bien el trabajo en la Secretaría de Trabajo. Con nosotros no nos toca hacer eso, pero también hay que dejar de estar incendiando y diciendo que oponiéndose de un lado. Una vez el gobernador me dijo, la Secretaría de Trabajo sí está para los trabajadores, sí es la Secretaría de los Trabajadores, pero no es exclusivamente de los trabajadores, nos debemos también a los empleadores. ¿Qué queremos? ¿Qué confiamos? Que se llegue a un buen acuerdo y que las cosas sigan su curso. ¿Por qué? Porque obviamente afecta una situación como esta a los trabajadores, afecta a la empresa, afecta a las empresas que son proveedoras de la empresa y a muchos negocios y actividades que dependen de este funcionamiento. Esperemos que esto salga bien. Nos hemos puesto a disposición tanto con el Centro Federal, con la Secretaría Federal, con las partes y estamos a la espera en que si podemos servir de algo, lo podamos hacer. Es cuanto. Gracias.